El, 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 el sonido que retumba perrón Chambao, chambao, chambao Damas y caballeros, amigos nuestros, vámonos con este número de canes especial para todas las bandas que están presentes, venga Llegó el sonido Superboy Y se llegó la gente de Manhattan Venimos sabrón Venga para toda la banda tañera Todos los bandeados y coches de Bayer, sonido de twist Chacán, difunto Tusa hasta el cielo Antonio Barrier, Pija, Julián, ese chino, Gil El caballo, la cancha de Chambira Toda la bandera, chévedora, venadora Atentamente el mando blanco Ese mandito blanco Siempre chambao, siempre chambao Mandiático de Ataño ya presente Ese mandito blanco, chambao, bien perrón Chambao Ya llegó el piñata, señala para atrás para el piñata Para que todo el mundo agarre pareja esta noche, venga Chambao Vamos a la pista a bailar Venga que retumpe, venga que retumpe, venga que retumpe, venga que retumpe, bien perrón Apóndeme a veces, que tengo el piñata ¡Wempa! Llegó todos los infabosos del parro Cuando suena chingona Hasta palacerito, cumbre, 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 cumbre De la hija, chichote, 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 chichote Poros infabosos, poros infabosos El gola que se lima Siempre chapabos, siempre chapabos Poros infabos, poros infabos Chapabos Dios perrón Chapabos Los tiembros de El Sabor Villanotas del Sabor De ocho Cierre y un escano, chacarón, blanquito, champán muy extinta, por la villaniza, pura villaniza, pura villaniza, todos los villanotes del sabor, esta noche, con un chocoso perdido, champán. Ah, ay. No, 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 no. Ok. ¿Por? 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 ¿Llegaron los cinco a vosotros del barrio? ¡Suscríbete al canal! ¡Chamba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!